Avanza aprobación del matrimonio igualitario. Las Comisiones de Procuración y Administración de Justicia y la de Igualdad de Género aprobaron reformas al Código Administrativo para reconocer legalmente las uniones entre personas del mismo sexo y el concubinato. Luego de 13 años de discusiones y demandas de la comunidad LGBTQ, tras años de lucha entre euforia y lágrimas de alegría, colectivos de la comunidad recibieron la noticia del avance de la iniciativa que llevaba ya tiempo congelada.